Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un producto para mostrarles que me encanta. Se trata del trípode de Peak Design. Si no conoces la marca Peak Design, te sugiero que no entres en la página web porque todos los productos que tienen están muy buenos, son muy útiles. Yo empecé con un producto, me resultó muy útil y después me compré otro producto y otro y otro y otro. Y la verdad es que son productos bastante caros, por no decir muy caros. La empresa hace productos de muy buena calidad y además tienen un soporte muy bueno. Tienen todas las cosas garantidas de por vida. Cada vez que tienes un problema, si te comunicas, te atienden muy bien. Entonces son caros los productos, pero el servicio y la calidad de los productos es muy bueno. Entonces hoy tengo el trípode para mostrarles. Vamos a abrir la caja. Ahí abrimos. Vienen un montón de burbujas. Y acá lo tenemos. Una belleza. Es un trípode muy chiquito que ocupa muy poco espacio y pesa muy poco. Es ideal para viajar. En un tiempo voy a hacer una reseña del mismo. Para contarles qué tal fue mi experiencia. Qué cosas positivas tiene. Qué cosas negativas tiene. Como negativas ya les puedo decir ahora desde el principio que el precio es una cosa negativa. Es muy caro. La empresa ofrece este producto en dos versiones. Una versión que cuesta 349 dólares y es de aluminio. Y otra versión que es de fibra de carbono y cuesta 600 dólares. La diferencia entre una y otra es el peso y la estabilidad. El de fibra de carbono pesa menos y tiene mejor estabilidad. Pero la diferencia de plata es bastante grande. Entonces tienes que poder justificar eso. En mi caso yo compré el de fibra de carbono. Por razones. Así que con eso dicho vamos a abrirlo. Con cuidado. Viene en una linda presentación. Acá tenemos el logo. Y acá vemos que nos dice Peak Design Travel Tripod. Carbon Fiber. Tenemos las fotitos. Acá tenemos información sobre las medidas y los pesos. Tenemos 38.5 centímetros de alto, 7.9 centímetros de diámetro, 1,29 kilogramos. Y acá vemos cómo se extiende. 131, 153 y 14.2 centímetros dependiendo de cómo lo uses. Vamos a abrirlo. Y vemos que nos viene en una funda. Ahí lo saqué. En la caja no hay más nada. La caja en la que viene es de muy buena calidad. Yo me la voy a guardar, obviamente, porque me gusta guardar cajas. Y esta es una muy buena caja que la puedo usar para guardar el trípode cuando no lo uso. Tenemos un sticker. Y acá tenemos el trípode. Qué belleza. No pesa absolutamente nada. Y es muy chiquito. Qué increíble. Está buenísimo. Obviamente, como se podrán dar cuenta con mi voz, soy muy fanático de esta marca y de esta empresa. Hacen productos muy buenos. De nuevo, como les dije antes, si no quieren arruinar sus finanzas, les sugiero que no entren en la página web. Si es que les interesan todo este tipo de cosas. Porque van a destruir la billetera. Ahí lo tenemos. Hermoso. Y bueno, este es el unboxing. La verdad, después más adelante voy a hacer una reseña en donde muestro cómo funciona y todo. Pero este, simplemente quería mostrarles cómo viene. Como para que tengan una idea. Si les interesa, más adelante haré el video de la reseña y voy a poner el link en la descripción de este video una vez que lo haga o al finalizar. Así pueden ir directamente. Si por casualidad te decidís a comprar este producto o alguno de los otros productos de esta misma empresa. Les dejo un link de afiliado en la descripción de este video. Si lo pueden hacer a través del link, me ayuda mucho porque yo recibo una comisión. Y después me puedo seguir comprando este tipo de cosas. Para poder seguir haciendo videos. Y así es un loop que nunca termina. Con eso los dejo por hoy. Me voy a disfrutar el trípode. Y después más adelante haré la reseña. Nos vemos en el próximo. Chau.